Buenas tardes, nos encontramos aquí con los canarios de Michoacán, de Cualcomán, del Ranchito y tenemos por acá un colado de Baja California. Reeducación aquí en los Estados Unidos. Estamos en Tri-Cities, en Pasco, Washington, estamos por ahí regados en Moses Lake y Sunnyside, ahí andamos, toda la canareada, como decimos. Bueno, pues quisiera invitarlos para que, y aprovechar esta oportunidad que nos dan para que ustedes nos manden los saludos a nuestra página de internet, es a www.alclavo.com Nos encontramos en Facebook. Claro que sí, a toda la gente que maneja las páginas de internet, maneja el internet, les encargamos que chequen nuestra música en internet, en Facebook, Canarios de Michoacán y en Twitter también Canarios de M1, también Instagram, por ahí tenemos también Canarios de M1 y en YouTube, ahí les encargamos a todas las personas que nos visiten y le hagan, pongan tus comentarios y hagan lo que les guste ahí, así es que gracias a toda la gente por recibir el apoyo. También quiero aprovechar para que ustedes me manden un saludo para la página nuestra que es www.alclavo.com Claro que sí, a todas las personas, les encargamos que también visiten www.alclavo.com con mi compa aquí y también déjenle mensajes, comentarios, cualquier cosa, él ahí se encarga de todo eso, ¿no? Gracias. Nosotros somos los Canarios de Michoacán. ¡Woo!